¡Urra! ¡Echa la patita! Amigos, conozco un lugar A treinta minutos De la capital Es una linda ciudad Y tiene un clima muy fresco Está rodeado de fincas Naranjales y cafetales Si van de paseo O en una excursión Los invito a que vayan Al cerro de las pavas Pero al llegar les dirán Vaya los chorizos, putifarros Salchichones, longanizas y salchichas Vaya jovencitos De cual quiere probar sin compromiso Échese un buen pedazo De salchicha alemana Échese un buen pedazo Mire que está bien galana Échese un buen pedazo De ese hermoso salchichón Mire que longaniza Mire que chorizo Amigos, conozco un lugar A treinta minutos De la capital Es una linda ciudad Es una linda ciudad Y tiene un clima muy fresco Está rodeado de fincas Naranjales y cafetales Si van de paseo Si van de paseo Cojute, cojute O en una excursión Cojute, cojute De ese hermoso salchichón Échese un buen pedazo Échese un buen pedazo Échese un buen pedazo De salchicha alemana Échese un buen pedazo De ese hermoso salchichón Échese un buen pedazo De ese hermoso salchichón Mire que longaniza Mire que chorizón ¡Miria, pupusa! 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 ¡Miria, pupusa!